El campeón de la bolita del mundo, Jack Veneno, falleció la madrugada de este martes a sus 78 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas que hizo metástasis en la próstata y los pulmones. La información fue confirmada por su hija, Paola Sánchez, en su cuenta de Instagram. Hasta la muerte la peleaste, ganaste la faja de la eternidad, hasta siempre padre, publicó la hija del ex luchador. Junto a José Manuel Guzmán, Relámpago Hernández, Rafael Antonio Sánchez cautivó al público dominicano en las carteleras que celebraban en el Parque Eugenio María de Hostos, como el héroe de los dominicanos, ante la cuadra ruda de Relámpago. Este seudónimo selló su vida junto a una máscara que cubría su rostro para esconder de los ojos de su mamá, Doña Tatica, que al principio odiaba la actividad. El sueño dorado de Veneno era convertirse en doble campeón del mundo, campeón mundial pesado de la NWA y titular universal semi-completo de Dominicana de Espectáculos. Una de las luchas más impactantes de Jack Veneno fue frente al norteamericano Reed Flair. Este se vio acompañado en su esquina de su compatriota Roddy Piper, quien disfrutaba cuando el campeón intentó aplicarle una suplex a Jack Veneno, pero este lo sorprendió con un rol O y de esa forma gana la pelea y se convierte en el nuevo campeón peso completo de la NWA. El Eugenio María de Hostos era su casa y la convertía en un imaginario campo de batallas cada domingo donde miles de fanáticos de los sectores populares se daban cita a apoyar al ídolo de multitudes. Las llaves y movimientos más famosos de Jack Veneno eran el nudo, a caballo, la estrella, el tope especial, la polémica, el cuatro a las piernas, la convención. En el 2018, ya postrado en su lecho hogareño, pudo disfrutar de la primera parte del rodaje de una película que narra su vida en tres films, Veneno, Primera Caída, El Relámpago de Jack. En el 2019, una estatua fue desvelizada en honor a la figura de Jack Veneno en el Parque Eugenio María de Hostos, en el malecón de la ciudad de Santo Domingo. Hasta pronto, campeón. En las deportivas para 4RT Noticias, Carmen Aibar.